Para hacer un extracto es pintar sobre pinceles o si no, sobre los dedos, sentir los colores y pintar un extracto es muy oficialmente hermoso, fantástico. Yo comencé hace 7 años pintando, todo empecé como un juego. ¿Por qué te usan los extractos? Es una pintura que nos trae cosas nuevas, yo en mis sueños quería yo ser un artista profesional. Bienvenidos al taller. Una muestra que estamos haciendo hace un mes, lo hemos titulado Colores de Vida. Son mucho más sensibles para expresar sus sentimientos, me hacen sentir feliz porque siempre me hicieron con algo novedoso, con algo precioso. La vida que ellos llevan es un color. Estamos muy contentos porque los pintores del Centro Educativo Especiales Fray Macías por primera vez salen a exponer al extranjero gracias a una invitación del señor cónsul del Perú en Washington. Se abre las puertas del consulado para hacer la primera muestra internacional de jóvenes especiales peruanos. Hemos listos para irnos de viaje este jueves. La muestra será el viernes 31 a las 7 de la noche en el local consular de Washington. Estamos llevando una treintena de cuadros, 10 pintores. Acompañan en este viaje dos jóvenes que van a representar a sus compañeros. Siendo orgulloso de viajar, mi segunda vez en Washington, soy un artista profesional. Ahora voy por una exposición de cuadros. ¿Cuánto va a ser de tus cuadros? El precio de allá, el precio de Washington. ¿De dólares? Sí. Siento las temperas, los colores. Son así como un acoíris. Pintar es mi orgullo. Pintar es mi pasión. ¡Aero Perú!